¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa con Jocelyn Montoya, jugador de chivas femenil, y ya lo saben, todos aquellos compañeros de los medios de comunicación que vayan a participar activamente en esta conferencia, les pedimos que por favor enciendan su cámara a la hora de hacerle su pregunta a Jocelyn. Y para comenzar con la ronda de preguntas, vamos con Natalia León de Fox Sports. Adelante con tu pregunta, Natalia. Bienvenida. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias, Javi. También buen día para Jocelyn. Jocelyn, bueno, mi primera pregunta sería, ¿Qué esperas de Tigres en Liguilla? Considerando que en su serie pasada contra Pumas, por ahí les tocó remontar en el segundo partido, no fue tan sencillo para el conjunto de las chivas ya en los cuartos de final, entonces considerando que estamos en otra instancia, ¿qué es lo que se espera? Creo que no va a ser un rival nada fácil, estamos conscientes de ello, pero creo que pues hemos trabajado desde el inicio del torneo para estar en semifinales, ir paso a paso y pues simplemente ir, tratar de no cometer errores, hacer un buen papel y pues traernos la ventaja a Guadalajara. Correcto, mi siguiente pregunta sería, sí, yo sé que todavía falta el partido de ida y a ver qué pasa en la vuelta, pero si Chivas logra vencer a Tigres, que pues es el equipo históricamente más dominante en la liga, si logra superarlo en esta serie, ¿está Chivas para campeonar? Bueno, creo que hemos trabajado y es el objetivo que tenemos nosotras, creo que es el principal objetivo que tenemos, como te digo, primero está en el siguiente partido que es el de ida, creo que estamos trabajando fuerte y tratar de hacerlo de la mejor manera, dejar de lado todo, enfocarnos en nosotras y en nuestros cuidados para llegar de la mejor manera a ser un buen papel. Gracias a ti Natalia, ahora vamos con Andrea Martínez de TUDN, adelante con tus preguntas Andrea, bienvenida, muy buenos días. Hola Javi, muy buenos días, gracias, también buenos días para ti. Jocelyn, preguntarte, Tigres y Chivas son los dos equipos que terminaron invictos dentro de la fase regular, sin embargo, en cuanto a números, este torneo fue muy bueno para ustedes, pero para Tigres fue un torneo diferente, llevaban cuatro torneos consecutivos sumando más de 40 puntos, ahora se quedaron con 39, creo que no ha sido el mejor torneo de Tigres, eso para ustedes, ¿qué debilidad ven que tenga Tigres que ustedes puedan utilizar a su favor? Bueno, creo que debilidad no creo, porque Tigres ha estado en torneos pasados, ha sido uno de los mejores, sinceramente yo lo veo como que ahorita es un torneo nuevo, ahorita va avanzando el que tenga menos errores, el que esté más concentrado, el que lo haga de la mejor manera y el que esté preparado. Muchas gracias Jocelyn. Gracias a ti Andrea, ahora vamos con Matías Giraudi de Once Diario, adelante con tus preguntas Matías, bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Jocelyn? Buenos días, Jaime Amar de Once Diario, en nombre de mi compañero Matías Giraudi, me gustaría preguntarte, bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son los cuidados futbolísticos que debe tener en cuenta Chivas acerca de este Tigres? Buenos días, este, bueno, acerca de los cuidados, creo que como lo he dicho, tratar de no tener errores, ir concentradas y, pues, ¿qué más, no?, tratar de hacer un buen papel en Monterrey, primeramente para venirnos con ventaja a Guadalajara. Y si me puedes, también, una segunda pregunta, ¿este es el momento ideal de Chivas para dar un zarpazo, para dar un golpe de autoridad, precisamente ante Tigres y meterse a la final? Bueno, creo que el club ha apostado por las jugadoras más chicas, creo que eso es una oportunidad para nosotras, para las jóvenes, porque, pues, en el partido contra Pumas, creo que hubo varias compañeras que somos jóvenes y estuvimos ahí, nos costó un poquito, pero creo que gracias al club, el que apuesten por nosotras, por las jóvenes, creo que podemos dar un golpe de autoridad hacia, no ahorita, sino en seis meses y, o sea, las chicas, pues. Muchas gracias, ahora vamos con Brenda Zamora, Récord, adelante con tus preguntas, Brenda, bienvenida. Hola, buenos días, buenos días, Jocelyn. Primero, hablando del partido contra Pumas, fuiste una de las jugadoras clave, participas en los tres goles. ¿Cómo te sentiste después de este partido, que además tuvo un cierre bastante vertiginoso, por así decirlo? Bueno, creo que una de las emociones que tuve fue alegría, satisfacción de que, pues, se nos dio remontar. Creo que todas estábamos peleando por clasificar y pasar a la siguiente etapa. Y vamos, no lo dijimos en el vestidor, paso a pasito, juntas, unidas, como el gran equipo que somos. Y creo que como todas lo queremos y vamos poco a poco, creo que vamos a hacer grandes cosas. Muy bien, justamente hablando del siguiente reto, será muy complicado. Sin embargo, en los últimos dos partidos han logrado sacar el empate y también el antecedente en una liguilla, pues, es la final. Entonces, creo que ya le han competido al tú por tú a Tigre, sobre todo en fase regular. ¿Cómo vislumbras este nuevo partido contra Tigre? Bueno, creo que no va a ser nada fácil. Estamos conscientes, vamos a tratar de dejar el corazón en la cancha, de dar lo mejor de cada una. Y más que nada, o sea, pues, tratar de sobrellevar el partido. No, creo que nosotras no estamos obligadas a nada. Sinceramente, creo que vamos a ir paso a paso y si se nos da a traernos la ventaja, pues, qué mejor. ¡Muchas gracias! Gracias a ti, Brenda. Ahora vamos con Karen Peña de ESPN. Adelante con tus preguntas, Karen. Bienvenida, buenos días. Hola, Javi, gracias. Hola, buenos días. Te saluda Karen Peña para ESPN. Bien, Jocelyn, preguntarte en esta parte, y retomando un poco de lo que mencionaba anteriormente, de la final, ya que se han enfrentado Chivas y Tigres, de los varios duelos en los que Chivas le ha competido a Tigres, ¿crees que Tigres se ha convertido en el rival principal a vencer para Chivas? Bueno, creo que no en el principal rival. Creo que todos los rivales son fuertes. Ningún equipo es débil ya ahorita en la liga. Todos se preparan para ser mejor y tratar de llegar de una mejor manera, ya sea a liguilla o tratar de calificar. Creo que no. Y la segunda pregunta, Jocelyn, de mi parte, ¿cuál será la mejor virtud de Chivas para enfrentar estos dos juegos de semifinales en contra de Tigres? Bueno, creo que la unión del equipo, la confianza que nos transmite el cuerpo técnico, las jugadoras, todo lo que estamos viviendo cada una de nosotras, y el corazón y la pasión que le entregamos a este club. Muchas gracias, Mónica Morales, de las Musas del Balón. Adelante con tus preguntas, Mónica, bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Javi. Buenos días. Buenos días, Jocelyn. Te saluda Mónica Morales. Yo os preguntarte, ¿qué diferencias encuentras entre el Chivas, que perdió la final hace un año contra Tigres, a este equipo de ahora? ¿Cuáles son esas diferencias y crees que ha cambiado algo? Creo que el equipo ha madurado. Sinceramente, ya lo vivimos, lo hemos trabajado. Siento que llegamos de una mejor manera, tanto todo el grupo, tanto como las jóvenes como las mayores. Creo que la confianza que nos transmiten, el saber que vamos a poder, o sea, volver a tener, sacarnos esa espinita nosotras, creo que es una, se puede decir que son las vueltas que da la vida, ¿no? Bien, Jocelyn. Y también preguntarte un poquito en tema más personal, por tu estilo de juego, Jocelyn, tu velocidad, tu técnica, de repente podemos observar que las rivales te pegan, ¿no? Te pegan mucho. ¿Cómo has trabajado tú este tema, ¿no? Desde lo físico hasta lo mental. ¿Cómo has manejado todo esto que te suele suceder en los partidos? Bueno, creo que una de las características es que sí, me pegan mucho, pero pues una de las cosas que a mí me ayuda es que por más que me peguen o así, tratar de siempre dar lo mejor de mí o que me peguen es como decir, ah, o sea, solamente así pueden o así. Es como me pican en mi orgullo y me dan como a dar más, dar más, dar más, dar más y ser mejor cada día. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Ahora vamos con Citlaly Medina de Grupo Reforma. Adelante con tus preguntas, Citlaly. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Javi. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jocelyn? Un gusto saludarte. Yo te quería preguntar por cómo se dio la ronda anterior ante Pumas. ¿Cuál fue esa lección que quedó aprendida, tomando en cuenta también la situación de que reciben esos cuatro goles y a lo largo del torneo únicamente habían recibido seis? Bueno, creo que tenemos jugadoras muy completas, muy buenas y sinceramente, o sea, el que te marquen seis goles en el torneo, creo que es una, a nosotras nos pone como en buen rango de cara al torneo que te digo, este es nuevo torneo. Sinceramente ya dejamos de lado todo eso. Ahorita nos estamos preocupando por mejorar cada partido, por tener menos errores, porque si vamos avanzando, tratar de sacarle lo bueno a ese partido y pues ya, pues ponerlo ya en el otro, ¿no? Muy bien, y una segunda de mi parte, sería tomando en cuenta también lo que fue para Tigres en esta ronda anterior ante Atlas y cómo pasó por encima del Atlas. ¿Cuáles consideras que son esas claves que ustedes van a apuntalar para este partido contra ellas? Gracias. Bueno, creo que la confianza, la unión que tenemos y la pasión que le ponemos, creo que sinceramente hasta ahorita todas hemos peleado para estar aquí, estamos visualizando el siguiente partido y sabemos que no va a ser nada fácil. Lo hemos platicado de que pues tenemos que dejar todo, morir en la raya si es así, luchar por cada balón, por cada jugada y tratar de venirnos de una forma cómoda a Guadalajara. Gracias a ti, Citlali, y por último vamos con León Iturbide de Rebaño Pasión y Vola VIP. Adelante con tu pregunta, León, bienvenido, buenos días. Buenos días, Javi, muchas gracias. Hola, Jocelyn, quería hacerte una pregunta. Hace unos minutos hablabas de la rivalidad que se ha gestado entre Chivas y Tigres, pero tomando en cuenta de que el equipo femenil ha adoptado los clásicos que venían siendo regularmente del equipo varonil, ¿crees que esta rivalidad con Tigres pueda gestar un clásico exclusivo de Liga Femenil entre Chivas y Tigres? Bueno, creo que es un equipo que entre nosotras, lo has dicho, tenemos mucha rivalidad y pues claro, ningún equipo quiere perder ante una semifinal. Como te digo, se juega mucho. Nosotras no tenemos nada que perder. Creo que se juegan a muerte estos partidos y pasa el que menos se equivoque. Gracias. Gracias a ti, León. Gracias también a Jocelyn Montoya por estos minutos para conferencia de prensa. En unos momentos les compartiremos el video vía el grupo de Telegram. Que tengan buen día todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!